Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, hoy estamos en la sección fija de todos los lunes, ay no, perdón, no es una sección fija, o al menos no debería serlo, y al menos espero que no vuelva a repetirse. Hoy lo que pensaba traeros era este mazo, OVNAD Aventuras, pero me temo que no va a ser posible, y no va a ser posible porque sí, ha habido prohibiciones que destruyen lo que conocemos como actual formato estándar, y además ha habido cambios también en histórico y en brawl, que vamos a ir comentando poco a poco, pero antes de nada os voy a poner un poquito en situación. Durante este fin de semana se ha disputado lo que podríamos haber llamado los mundiales, no es el mundial propiamente dicho, porque no lo han llamado mundial, pero ha sido el evento más importante de este año, con los mejores jugadores de este año, lo han llamado Season Finals, me parece, porque el nombre tampoco es una cosa que me pareja muy relevante para este hecho, y os muestro lo que ha sido este Season Finals, lo vais a ver aquí, esto es el Season Finals, 32 jugadores, los 32 mejores jugadores de este año, que han jugado estándar e histórico, y aquí tenéis la representatividad de los mazos de ese evento. ¿Y qué es lo más reseñable? Pues que el mazo más jugado con muchísima diferencia ha sido el mazo de Omnath con Aventuras, que era el mazo que, ya os digo, pensaba, yo del fin de semana estaba pensando, bueno, el lunes voy a grabar ya este mazo, que lo tengo pendiente, y así lo subo. Ya el jueves o el viernes empezó a correr por la red, por las redes sociales, un rumor de que lo mismo el lunes había prohibiciones, porque habían más o menos, digamos, deducido a partir de la página web oficial de Wizards, como que había un hueco, como que habían preparado un artículo para este lunes de prohibiciones, entonces ya algún creador de contenido lo había visto y dijo, ojo, que a lo mejor esto significa que este lunes vuelva de prohibiciones, y ya anoche, después del torneo, cuando acabó el torneo que os estoy comentando, este torneo que estáis viendo en pantalla, ya Wizards lo confirmó, que al día siguiente, es decir, hoy lunes, iban a seguir las prohibiciones. Han sido oficializadas hace nada, hace unos minutos después de la... ah, bueno, antes de la grabación de este vídeo, ya digo, me quería estar seguro, acerciorarme, porque la gente trolea mucho, y ha habido varios anuncios falsos de gente que los ha creado manipulando el texto y tal, y han puesto cartas prohibidas que luego no eran, o faltaban cartas prohibidas, entonces me he querido esperar para confirmar la información veraz, hasta que no la han publicado oficialmente en la web de Wizards of the Coast, que es la propietaria de Magic the Gathering, no he querido hacerlo, y además me he querido leer también un poco la explicación que han dado de las prohibiciones, pero vamos, ya os digo, el 60... que se dice pronto, el 60% del metajuego estaba dominado por mazos de Omnath Aventuras. También es cierto que cuando un torneo tan pequeño de solo 32 jugadores arroja estos números, no significa necesariamente que haya realmente tantos mazos de Omnath Aventuras, ¿vale? O sea, es decir, si el torneo fuese de 500 personas o de 1000 personas, o si tomásemos los datos oficiales de Magic Arena, seguramente Omnath Aventuras no representa el 60% del metajuego. O esperamos que los mejores jugadores del mundo opten el 60% de ellos por jugar el mazo Omnath de Aventuras, o sea, es decir, ese mazo de Aventuras del año pasado, ¿de acuerdo? Con tus... tu posadero de extremo duro, tu trébol de la buena suerte, lo que han hecho es meterle un pequeño splash a mana blanco para poder meter Omnath y abusar también de Omnath, porque Omnath es una carta que está muy rota, ¿no? De hecho, aún hay gente, después de la prohibición de Euro, hace dos semanas hubo prohibiciones, por eso decía lo de sección fija, sigue jugando la versión Omnath de rampeo pura, sin la parte de Aventuras, el 12,5%, o sea, es decir, que los mazos de Omnath representan el 60% más el 12,5%, es decir, el 72,5%, 72% del metajuego de este evento. Estaba, bueno, Grand Finals, he dicho Season Finals, antes el nombre del evento lo podéis ver aquí arriba a la derecha, Grand Finals 2020 Season, bueno, 2020 Season. Bueno, el 72% de los mazos eran mazos de Omnath y el 60% eran de Aventuras, ¿no? Incluyendo, por cierto, había todavía un valiente que decía que la versión Temur Aventuras, como yo decía, era mejor que la versión con Omnath porque te ahorrabas el splash a blanco. Parece que la experiencia ha demostrado que yo estaba equivocado y que este jugador estaba equivocado, porque la mayoría de jugadores han elegido splash a ver el color blanco para meter Omnath en sus mazos de Aventuras, ¿no? Y luego, bueno, sí, algo testimonial, pues un poquito de Rakdos Midrange, un poquito de Gurula Aventuras, un poquito de Dimit Rogues, mazos que hemos traído aquí al canal, por cierto, Gurula Aventuras la hemos jugado aquí en el canal, Dimit Rogues la hemos jugado aquí en el canal, Rakdos Midrange la he jugado aquí en el canal, no sé si en YouTube, pero en Twitch, seguro que la he estado jugando algunos días, en directo por las noches, ya sabéis. Entonces, esto fue el metajuego de estándar, pero es que, si vamos a histórico, resulta que en histórico nos encontramos con que el mazo más jugado también es Omnath de rampeo. O sea, al parecer, Omnath ha pegado el salto también a histórico y representaba el 34%, 34,4% para ser exactos, 34% de los mazos estaban jugando el combo, bueno, el combo. La sinergia de Omnath, Lotus Cobra, bueno, Omnath Cobra del Loto, Huir a los Salvajes, se llama esta carta, no, Escape to the Wilds, no me acuerdo el nombre exactamente, Huir, no me acuerdo, Escape to the Wilds, Huir, las Tierras Salvajes, puede ser algo así en español, bueno, perdóname si no me acuerdo el nombre en español, porque al final te tienes que saber los nombres en inglés y en español de todas las cartas, soy malísimo. Y bueno, luego, pues, Junsac, para esas cosas quiero decir, Junsacrifice, que sí que es un mazo muy popular, 4-Color Midrange, era un mazo de 4 colores de control sin más, que llevaba en el Jabalí, Yashan, que podéis ver aquí, que evita sacrificar permanentes, entre otras cosas, así que se cargaba bastante los mazos de Junsacrifice. El mazo de combo de Neoforma, que aquí al canal no lo he llegado a traer, ya a ver si lo traemos un día para que lo veáis, Azorius de control, bueno, mazos típicos de histórico, pero, como digo, vuelvo a resaltar, lo digo por si ya vais intuyendo qué cartas han prohibido o qué cartas han podido prohibir, porque vemos estándar en un histórico y el tema va por ahí, ¿no? Luego aquí tenemos el top 8 final, porque, joder, también hay que felicitar a los ganadores del torneo, ¿vale? Voy a intentar quitarme un poco el cabezón del medio. La final fue disputada al final por estos dos jugadores estadounidenses, Aaron Jerler y Austin Bursavich, los dos jugadores estadounidenses, como digo, en un top 8 que estaba compuesto por dos jugadores franceses, por cierto, Gabriel Nassif, que está teniendo un año bestial, Rafael Levy, el sempiterno jugador profesional francés, que ha estado prácticamente en todos los Pro Tours y Mythic Championships de la historia, es el jugador con más Pro Tours de la historia, por tanto, el jugador que más torneos competitivos profesionales ha jugado, y bueno, el resto de jugadores, entre otros yo destacaría Seth Manfield, que quedó eliminado, la verdad, llevaba la Dimir Rogues, una versión propia bastante interesante. Ahora os dejo el tema del enlace y los mazos, aunque, sinceramente, los mazos al final no tienen demasiada importancia, los tenemos aquí en la siguiente... Aquí tenemos al ganador, a Bursavich, a Austin Bursavich, como os comentaba, que jugaba Omnath Adventures, pero los mazos los vais a tener, los que están aquí los podéis ir filtrando, os podéis ver, os voy a dejar el enlace, ¿vale?, a este artículo del torneo, por si os interesa, pero ya digo, fijaos, Omnath Adventures, Omnath Adventures, Omnath Adventures, Omnath Adventures, Omnath Adventures, los de los ocho mazos del top ocho final, y luego había dos Grull de aventuras y la Dimir Rogues, la Dimir de Bribones, de Seth Manfield, que la semana que viene estuvimos aquí jugando, la semana pasada, perdón, quería decir, estuvimos aquí jugando, podéis ir pinchando los mazos e ir viendo los listados. Ya digo que no tiene mucho interés, porque, claro, con las prohibiciones que ha habido, pues los cambios son tan radicales, va a haber cambios tan radicales en el formato, ya digo, que han destrozado estándar, literalmente. No sé si para bien, ¿eh? O sea, yo digo la palabra destrozar en el sentido que han destrozado el metajuego actual, ya no va a existir a partir de hoy, porque las prohibiciones entran en efecto a partir de ahí mismo. Y venga, va, que me estoy enrollando mucho y seguro que estáis aquí solamente por ver las prohibiciones. Quería poner antes el contexto, ¿vale? Ahora que habéis visto los porcentajes de juego de los mazos, aquí tenemos las prohibiciones ya oficiales. Anunciadas hoy mismo, 12 de octubre, como digo, hace media hora, media hora antes de grabar este vídeo, en estándar se prohíbe a Omnath. Era obvio, ¿no? O sea, era obvio que Omnath iba a caer, porque representaba un porcentaje altísimo del metajuego, porque tiene un poder absurdo, por cuatro es un 4-4, que ya cuando entra en juego ya de por sí ya robas carta. Y luego sus tres habilidades cuando entran tierras en juego, con tanto rampeo que hay en estándar, es decir, la facilidad de poner tierras extra en juego, ya sea vía Fetchland, Fetchland me refiero a pasaje de leyenda o terrenos expansivos. Su segunda, que gana cuatro vidas, por cierto, con la primera tierra. Su segunda habilidad que le da cuatro de mana, verde, rojo, blanco, azul. Y la tercera habilidad que encima hace cuatro puntos de daño a cada planeswalker y cada oponente. O sea, es claro. Entonces era lógico, además, el porcentaje, ya digo, de representación, tanto en estándar como en histórico, ¿vale? En estándar el 72%, y en histórico era el 30 y no sé cuánto por ciento, pero muy por delante de todos los demás, ¿no? Incluso en histórica ha representado bastante. A mí me ha sorprendido bastante, pero también prohíben el trébol de la buena suerte. De hecho, aquí tengo un problema porque ayer en el directo de Twitch dije, como prohíban el trébol de la buena suerte es que no entienden cuál es el verdadero problema de estándar. Y dije, si prohíben el trébol de la buena suerte, dejo Magic, dije ayer en el directo. Dije eso, dije, si prohíben el trébol de la buena suerte, dejo Magic. Claro, que yo me refería a si sólo prohíben el trébol de la buena suerte y dejan vivo a Omnath y todo lo demás que había, ¿vale? Entonces no voy a tener que dejar Magic porque yo me refería a eso. Si yo me refería en el sentido de tienen que prohibir una carta, alguna. Bueno, ya sabemos que iban a prohibir cartas, entonces yo decía, tienen que prohibir Omnath. Si no prohíben Omnath y lo que hacen es prohibir el trébol de la buena suerte, es para cortarse las venas. Es como cuando prohibieron el gato, cuando prohibieron el familiar del caldero. Prohibieron el gato, el familiar del caldero. Es un bicho, un uno, uno por uno. Que bueno, hace un drenar vida de uno cuando entra en juego, pero ya está. Y no prohibieron Uro en ese momento, que fue también para llevarse las manos a la cabeza. Dije, si aquí prohíben el trébol de la buena suerte, pero no prohíben Omnath, es que no tienen ni idea de cuál es el problema de estándar, claro. Pero, o sea, es decir, no voy a tener que dejar Magic porque han prohibido Omnath y también el trébol de la buena suerte. O sea, no entro en contradicción por los pelos, pero no entro en contradicción. Lo que sí que más... Esto, a ver, era posible, ¿vale? ¿Por qué han prohibido el trébol de la buena suerte, el Lucky Clover? Porque si tú prohíbes Omnath, que era el mazo más fuerte del formato, dejas un estándar muy debilitado. O sea, los mazos más poderosos van a desaparecer, que era el mazo de aventuras con Omnath y el mazo de rampeo de Omnath. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el mazo de trébol de la buena suerte, es decir, el mazo de aventuras, propiamente dicho, la Temur de aventuras clásica, que ya conocemos del año pasado, que no ha cambiado ni nada, salvo, bueno, ha tenido que cambiar las tierras, pero vamos, el mazo es idéntico al del año pasado, era demasiado poderoso. Y es cierto que era un mazo muy, muy fuerte y muy poderoso. Y han dicho, metemos tijeras en mazo porque era demasiado fuerte. Si lo dejamos solo en el formato y va a generar otra vez una dominancia tremenda de esos mazos, ya han dicho, nos lo cargamos, prohibimos el trébol de la buena suerte. Lo que me ha llamado mucho la atención, y yo creo que nos ha pillado todos por sorpresa, es prohibir el huir a las tierras salvajes, es lo que se llama, ¿no? Escape to the Wilds. Bueno, el Escape to the Wilds, creo que en español es huir a las tierras salvajes, o huir a lo salvaje, no me acuerdo exactamente el nombre en español. Y esta sí que me ha llamado la atención, y yo creo que nadie se la esperaba. Y lo que han dicho, la justificación, ellos habrán hecho testeo interno, ¿vale? O sea, ellos lo que hacen es, cogen los mazos de estándar, y prueban, hacen un pequeño testeo interno con, bueno, yo qué sé, quién lo hará, la verdad. Pero cogen los mazos de estándar, quitan Omnath del formato, y dicen, a ver qué pasa si prohibimos Omnath. Pues se ponen a jugar y dicen, uh, los mazos de aventura son demasiado fuertes, poderosísimos en comparación con los demás, vamos a prohibir también el trébol de la buena suerte, ¿vale? ¿Y qué hacen? Pues juegan el nuevo estándar, prohibiendo estas dos cartas, y dicen, ojo, que hay unos mazos que se pueden montar con Escape to the Wilds, que son demasiado poderosos, hay que prohibir también Escape to the Wilds, la justificación, candado. Es que si dejan estándar, actual, con Cobra del Loto, todos los hechizos salvajes de rampeo que hay, hechizos como Ultimatum, ¿vale? El Ultimatum Verde, sobre todo. Bueno, el Ultimatum Temur, mejor dicho, ¿vale? Y también Ugin, en el formato, el Escape to the Wilds era una herramienta tremendísimamente poderosa, porque al fin y al cabo es prácticamente un roba 5 para esos mazos por 5. Y además que te permite jugar una tierra extra, ¿vale? Ese turno. Así que han decidido prohibirlo por ese motivo. Eso es lo que han dicho. Han dicho que quedaría un beta juego en el cual los mazos de rampeo abusivos con Cobra y con Ultimatum abusarían demasiado salvajemente de esta carta y por eso han decidido prohibirla. Y así es como queda estándar, ¿de acuerdo? Tres prohibiciones. Una era la esperada. Otra. A mí me ha pillado un poco por sorpresa, porque yo pensé que dejarían Temur Aventuras como el mazo bueno del formato. Siempre hay un mazo bueno en el formato. Al prohibir esta carta también, todos ya son incógnitas, ¿no? Y esta sí que ha sido una sorpresa, yo creo que para todo el mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado en Historic? En Historic han suspendido... La palabra suspendido, no sé por qué, no sé a qué viene este juego, tonto. La palabra suspendido es una palabra nueva que han inventado para Historic. Bueno, la inventaron ya hace unos meses, ha habido varias cartas suspendidas, pero lo hacen para cartas que dicen es que no queremos prohibirla, queremos solo suspenderla un poco, dejarla un par de meses o tres fuera de esta... fuera del formato, perdón. Y dentro de tres meses volvemos a reevaluar si esta carta merece la pena ser prohibida definitivamente o la devolvemos al formato, ¿vale? Para mí es un eufemismo de prohibir y no sé por qué a qué viene este juego tonto. Toda la vida en Magic ha habido prohibiciones y meses o años después han desprohibido cartas, ¿de acuerdo? De hecho, en Modern, recientemente, han desprohibido cartas muy importantes como puede ser, por ejemplo, la Stoneforge Mystic o el Jace, una de las planeswalkers, o por no decir el planeswalker más poderoso de la historia del juego, fue prohibido, luego fue desprohibido. O la Elfa de Trenzas Sangrientas, prohibida, desprohibida. Nunca jamás dijeron, la vamos a suspender por si acaso un día la des-suspendemos. Bueno, pues Omnath, suspendido en histórico, valorarán la evolución del formato tras esta suspensión. O sea, vamos, que está prohibido, a efectos prácticos, prohibido, no podéis jugar un Omnath en histórico, ¿vale? Lo suspendido es un poco... Ay, no sé, para qué viene la tontería esa. Vale, de hecho, aquí mucha gente ha dicho ah, han prohibido el Teferi y la recuperación forestal. No, no los han prohibido, es que ya estaban prohibidos, estaban suspendidos, ¿vale? Suspendieron el Teferi y Teferi Time Reveller y la recuperación forestal, las suspendieron en histórico y ahora, un tiempo después, han observado la evolución del formato, han dicho que el formato está más saludable sin estas cartas y han decidido ya prohibirlas definitivamente. Pero como digo, esto no es ningún cambio, esto ya estaba prohibido previamente, solo que lo habían llamado suspendido. Al fin y al cabo, esto de suspendido, prohibido, tal, solamente genera confusión. Yo estoy muy en contra de estas cosas, ya lo sabéis, si me conocéis bien, me gusta no hablar con informismo, me gusta decir las cosas claras y yo, si soy esta empresa, digo, esta carta está prohibida. Igual que esta estaba prohibida antes y ahora la han reprohibido, o sea... Y lo que sí también es una sorpresa en histórico es que han des-suspendido esta carta, por ejemplo. La suspendieron a la vez, estas tres cartas fueron suspendidas a la vez, ¿vale? La Barney Entry Emissary, la emisaria de Largo al Ardiente, puede ser, no me acuerdo en español cómo se llama exactamente, bueno, suspendieron estas tres cartas a la vez. Dos de ellas, The Ferry y la Recuperación Forestal, la Wilderness Reclamation, las han prohibido definitivamente, pero han decidido liberar la Burning Tree Summon porque han dicho que, bueno, tras la salida de Amon Pet Remastered, de las colecciones de Jumpstart, en histórico han sacado muchísimas cartas en los últimos meses, en los últimos tres o cuatro meses han sacado 600, 700 nuevas cartas para histórico. Entonces, claro, el formato ha evolucionado mucho, se ha hecho mucho más potente, mucho más poderoso y ya no consideran que sea tan problemática la Burning Tree Emissary. Así que la han des-suspendido y podemos volver a jugarla, así que preparaos porque los mazos Gruul Agro de histórico van a volver a ser una opción muy, muy, muy interesante, muy potente, ¿no? De hecho, el formato Gruul Agro de histórico seguía siendo decente, seguía siendo un buen mazo. Lo que han hecho es liberar la Burning Tree Emissary, lo cual mejorará un poco sus mazos todavía más, incluso además este bicho se ha llegado a jugar incluso en mono-reds, ¿no? En mono-verdes no, lo he visto en mono-verdes porque en mono-verde pega menos, pero en mono-reds sí lo he visto y sobre todo para Gruul. Gruul Agro, Rojas, Verdes, Agresivas, pues vuelve con fuerza la Burning Tree Emissary y la volveremos a ver jugar. O sea que histórico también ha recibido bastantes cambios, ¿no? O sea, una prohibición como es la de Omnath y una des-prohibición como es la del Burning Tree Emissary. Voy a dejarme de eufemismos de suspensiones porque eso es una chorrada. ¿Son prohibiciones o no prohibiciones? Y por último, Brawl. Brawl tampoco me lo imaginaba, sinceramente, porque la verdad es que yo nunca juego Brawl prácticamente, pero ayer casualmente en el jugando con drugos un rival quiso jugar Brawl y dije yo, oye, ¿ahora qué juego yo en Brawl? No tengo ningún mazo de Brawl porque yo habitualmente no juego Brawl. Entonces mi buen amigo Neo, moderador en Twitch, en Discord, vamos, mi mano derecha dentro del canal, me pasó. Me dijo, mira, toma, juega este mazo de Brawl de Omnath. Por cierto, perdí la partida, pero ya me he informado, me he puesto a leer un poquito y resulta que es que el mazo de Omnath, de Brawl, es el mazo más jugado y el mejor mazo del formato Brawl, que yo no lo sabía porque no juego habitualmente el formato, es un formato muy casual, poquita gente lo juega, entonces ahí estaba y me fallo, que no lo sabía. Las explicaciones están aquí debajo en inglés, pero como ya os las he más o menos resumido con lo que os he contado, ya tenéis las prohibiciones y todo eso, y lo que ha pasado en el torneo igual, eso sí que os voy a dejar los listados de los mazos a modo anecdótico, porque qué más da, si los mazos han sido prohibidos, ya no sirven para nada, los listados, ningún listado sirve, incluso los que no han prohibido ninguna carta tampoco sirven porque se adaptarán al nuevo metajuego que va a cambiar radicalmente. Así que bueno, pues en esto queda, mañana a ver qué hacemos, mañana supongo que voy a empezar ya con la sección del mazo del suscriptor, muchas gracias a todos los que habéis participado, la semana pasada anuncié el retorno del mazo del suscriptor que lo vamos a hacer a través de Discord, por cierto, si queréis informaros un poco del tema, queréis participar en el mazo del suscriptor, es simplemente ponéis vuestro mazo, mazo creado vuestro, original, lo tenéis que hacer en Discord, el enlace, lo tenéis debajo de este vídeo en la descripción, podéis ir para allá, y hay un vídeo, por cierto, que subí la semana pasada que a lo mejor os interesa también bastante en el cual explico cómo va a funcionar, no voy a subir todos los mazos que pongáis, solamente los más populares, es decir, los mazos que pongáis en Discord, que más interesan a la gente, que más divertidos o competitivos o interesantes parecen, los que más votos a favor tengan básicamente en Discord, pues esos son los que al final iré trayendo aquí al canal poquito a poco, ¿vale? Así que no penséis que voy a subir todos los mazos que pongáis, sino simplemente los mazos así más divertidos, más chulos, más interesantes, los iré trayendo aquí al canal y creo que mañana va a venir el primero y sé que os va a gustar mucho. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado o disgustado, no sé muy bien qué decir, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.